Ah, dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Vivir sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando, eso me está matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Oh no, es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, para la pena luchar por lo que no quiere No puedo vivir así, y hacer el intento No quiero vivir así Pone y cerca Miki, 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 Jack No quiero que veas tú Saga White Black Y te pido verlo La industria, hein La industria, hein La industria, hein Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video